¿Ustedes están detenidos? Sí. ¿Cuándo la salta? El 23 a las 8 de la noche. ¿Dónde? Próximo a la lavandería de Guayana. ¿Qué le llevan? Un celular. ¿Qué tipo de celular? HTC. ¿El HTC que tiene la pantalla rota, ese es el suyo? No, es blanco, no está ahí. ¿No está ahí? Sí. ¿En qué andaban ellos? En un Suzuki. Cuando ellos se le acercan a usted, ¿qué le dieron? Pásame lo que tiene y me encañona, ¿eh? Y yo le paso el teléfono y no. ¿Un momento fuerte para usted, tenso? Sí. De veras que me dieron ganas de todo, pero imagínate. Tenía un arma de fuego y unos menorcitos así. ¿Te va a preguntar si son esas armas de verdad, de mentira? No, pásame todo. Yo le dije, bueno, esto es lo único que tengo. Me agarró el teléfono y por ahí mire. Yo cogí para acá, para la policía de una vez, y procedí a poner la denuncia. ¿Cómo usted identificara a los que la gente está? Ajá, así es. ¿Cómo eran? El flaquito que está ahí y el chofer era el blanquito pequeño. Ellos dos. ¿Y ese día cómo andaban vestidos? Tenía una gorra color vir, una chaqueta negra, un polo chemrante. ¿A qué hora dice usted que la salta? Bueno, a 8 y 15, no, a 8 y 10, temprano de la noche. ¿Qué es para usted de la justicia? Bueno, que sea la justicia, que anden más, o sea, andan, pero que tomen medidas drásticas con ellos, aunque sean menores, porque tienen sus padres y su madre que deberían darle buena educación, sobre todo. ¿Qué es para usted? ¿Qué es para usted? ¡Ana Merrén! ¡Gracias!